Hola, buenas noches para todos, bienvenidos, ¿cómo van? Espero todos se encuentren muy bien. Un placer saludarlos. ¿Cómo están todos? ¿Cómo se va acá? ¿Cómo me da de duro el Mac? Hendrix, hola, ¿cómo vas? Ah, 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 ¿no es acá? Es acá, pero es que entonces esto no me deja ver. Ay, Dios mío. Epa, ¿cómo quito esto de acá? Ay, Dios santo. ¿Ese es la de show? Tal vez acá, pero me aparecen en las dos pantallas. Bueno, muy buenas noches para todos, bienvenidos, ¿cómo les va? Hola, hoy tendremos esta lectura, como lo prometido, es deuda, análisis técnico. Por acá, tratando de acostumbrarme a Mac, que todavía no puedo, para ir, buenas noches. Que no voy a poder nunca, Edgar, ¿cómo vas, Diego? ¿Qué tal? Buenas noches para todos, bienvenidos. Por acá les puse, no sé ni qué les puse ahora. Un segundito. ¿Qué es esto? Por Dios, ¿qué es esto? Me estoy viendo yo mismo en Facebook. Ahora sí. Segundito. Ah, no, 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 no. Es que algo le hice al computador que no tengo ni idea qué fue. Un segundito. Yo creo que tiene que ver con la presentación. Ay, señor. No sé, no sé, no sé, no sé. Denme un segundo y arreglo esto. Mira, Ayma, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias, no me deja abrir Ticmin, no me deja abrir absolutamente nada. A ver, un segundito. Un segundito, vamos acá. ¿Qué le pasó a esto? Por Dios, ¿por qué me está mostrando todo en la misma pantalla? Un segundito, un segundito. Por favor, señores, aquí una persona que no sabe utilizar su Mac. Vamos a ver cómo encuentro yo settings. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Screen, tal vez. Screen, 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 screen. Display, tal vez. Displays. Sí, aquí es. A ver, un segundito porque esto está loco. Ay, Dios mío. No voy a poder, señores. No voy a poder. No voy a poder con este Mac. No voy a poder con este Mac. Screen sharing, tal vez. No, no, no. Esto no es acá. Pero, ¿por qué? ¿Alguien sabe de Mac, tal vez? A ver cómo arreglo esto. Hola, Ramiro. Muy buenas noches. Qué pena con ustedes, pero no he podido. No sé qué le pasó a esto. Está, está. Cristian, buenas noches. ¿Cómo estás? No sé por qué pasó esto. Un segundito. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo acá. Es que ya no me dejan. Ya no me dejan ni siquiera ver. Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Bueno, ya creo que aquí ya la cosa, ahora sí. Bueno, señores, me tocó así. Mientras tanto, no puedo ver Facebook mientras arreglo esto porque no sé ni qué pasó. Señores, tendremos entonces la presentación de análisis técnico del libro Mastering de Technical Analysis, más haciendo una maestría en los conceptos de análisis técnico. Sí, entonces, ¿qué es el análisis técnico? El análisis técnico es un concepto usado para analizar los movimientos del precio en instrumentos financieros con el objetivo de encontrar posibilidades de obtener utilidad. Creo que hay varias definiciones de análisis técnico. Esta es la que enfocan en el libro. Yo no sé por qué esto está así. Esto está muy raro, pero bueno. Varios estudios apoyan el análisis técnico por lo siguiente. La psicología humana tiene tendencia a no cambiar. Vale, esto creo que ya lo sabemos. Sabemos que los patrones que se estudian dentro del análisis técnico precisamente son aquellos que consideramos psicológicos. Y la psicología humana, como lo dice acá, tiene tendencia a no cambiar. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que las emociones, cuando yo siento miedo, cuando siento felicidad, siento alegría, tienden a perdurar en el tiempo. Es decir, por más que las generaciones, no sé, del 2050, del 2200, del 2300, pasen los años o los siglos, pues van a seguir sintiendo temor. Claro que se diferencian en algunos aspectos. Eso lo vamos a ver más adelante. Eso es algo lógico. Pero siempre van a existir esas sensaciones de miedo y demás. Análisis técnico y psicología. Los patrones técnicos funcionan desde que los institucionales se ponen de acuerdo. ¿Listo? Las emociones humanas son iguales en cuanto a sensaciones. Solo cambia la perspectiva de las mismas. Si yo estoy negociando en un mercado financiero y quiero comprar el euro dólar porque siento que hay una presión alcista, ¿vale? Hay una buena noche, hay una presión alcista. Pues entonces estoy comprando precisamente por esa posible emoción alcista, ¿vale? Por esa posible emoción alcista. De lo contrario, pues entonces yo vendo por miedo. Todo se debe a emociones. Compro por euforia, vendo por miedo. Y esas emociones son las que caracterizan entonces el análisis técnico. Sabemos que hay varios tipos de gráficos. Están los gráficos de niñas, gráficos de barras. Y en este caso los gráficos de velas, que son los que realmente nos interesan. Podemos ver por acá una figura, ¿vale? Encontrando algo que me llamó mucho la atención. Cuando presentamos un mercado enrangado, un mercado lateral, normalmente hay muchas sombras con, perdón, muchas velas con sombra. Si se dan cuenta, en la tendencia alcista solamente aparecen dos velas con sombra, que es lo que diríamos que son las mechas, ¿vale? Estas mechitas o las velas bajistas. En el mercado lateral, pues aparecen bastantes. ¿Listo? Aquí nos dice, figura 9, no hay casi sombras, mientras que en la fase alcista de la izquierda se confirma la tendencia alcista fuerte. De repente, algunas velas japonesas con sombras son visibles en la fase de lateralidad. Estas indican incertidumbre y una batalla intensificada entre los compradores y los vendedores cuando las sombras en las velas japonesas incrementan. ¿Listo? Entonces, esto lo que nos está mostrando es la finalización de una posible tendencia, en este caso alcista. Vamos a comparar entonces esta figura 10 con las velas que muestran poder alcista y poder bajista. En este caso podemos ver entonces estas. Mucho poder alcista, ¿vale? Cuando las velas no tienen mecha, no tienen ninguna mecha. Sabemos que es una vela de rango amplio con poder alcista. Menos alcistas, pues claramente cuando tenemos más mechas, ¿vale? Y neutrales, por supuesto, cuando el cuerpo no se puede ni ver, que son las famosas doji. Y así mismo tenemos muy bajistas y menos bajistas cuando en la sombra aparece mucho cuerpo. ¿Listo? Mucho cuerpo. Ya después vamos a interpretar lo que todos queremos ver, que son las colas de piso, las colas de pecho. Realmente este libro creo que se enfoca mucho en el análisis de velas, entonces podemos verlas de manera muy concreta. Para poner esta... Ahora sí ya se arregló esto. ¿Qué le había pasado? Para poner esto en la práctica. Y bueno, señores, aquí muy contento, muy, muy, muy contento por acá. Por acá, Chema. Buenas noches, Pedro. Eres nuevo, bienvenido. Cada vez, buenas noches. José, muy buenas noches. Ángel Milo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy contento por mi trading en el Standard & Poor's. Me dejó una excelente utilidad. La verdad, pues, no me lo esperaba. Soy muy sincero. Y cuando me levanté... Mastering, The Technical Analysis. Es un libro cortico, pero, pues, la verdad, muy interesante. Pero es un libro, pues, cortico, ¿no? Este trade, yo la verdad me asusté. No les voy a decir mentiras. Cuando él empezó a hacer esto, dije, ah, no, un 8% de riesgo. Se me va a ir a stop loss por no esperar al patrón. Después, inmediatamente, pum, empezó a aparecer pelas alcistas. Yo, en la gerencia de posiciones, me fui en el 3 a 1, ¿vale? La verdad, sí, fui muy agresivo con la gerencia. Cuando esta vela tocó por acá, el 3 a 1, yo subí mi stop loss casi por acá, por la mitad. Ni siquiera en el 3 a 1, me fui en el 2.5 a 1, ¿vale? 2.7, una cosa así, algo acá. Sí, casi el 3 a 1, realmente. Casi, casi, estuve muy cercano a tocar, a rozar ese 3 a 1. Fue un trade, pues, claramente espectacular. Hizo que mi cuenta creciera inmediatamente un 10%, ¿vale? Ya que los anteriores trades me habían hecho un drawdown fuerte. Por acá, vamos a ver, control T. Trade. Venía en una racha negativa fuerte. Y, pues, este trade realmente me devolvió la esperanza 156,90, que me dejan, pues, en un profit loss de 67,35. Y, pues, una cuenta de 900 dólares me hace dejarla un 10% por encima, 988,66. Ya con un 10% yo podría cerrar fácilmente el año y decir, no, no, pero más, pero, pues, obviamente no es lo que quiero. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, la idea es hacerme por lo menos un 10%, un 30, 40% adicional para cerrar este año con un 50% y, pues, eso claramente en el registro, en el récord, pues, me va a significar bastante. Lo que quiero que entiendan, señores, es que el riesgo, muchas veces muchos traders dicen que no es bueno arriesgarse. Yo, ¿por qué me arriesgué en este trade en específico? ¿Por qué puse tanto riesgo? Porque es un trade, primero es un activo, es de mis activos favoritos. Históricamente me ha ido muy bien con el estándar en pulso, con los índices americanos. No significa que no haya fallado, por supuesto que también he fallado. Pero se cumplieron todos los parámetros que yo estaba esperando para negociar, todos. En el marco diario, una corrección ordenada, tocando línea de tendencia principal, teoría de Dow, el acercamiento a la línea de tendencia principal, marca una posible finalización de corrección. Ahora, sabemos que históricamente este activo se comporta sin patrones a la hora de subir, aunque hizo uno muy bonito a la hora de subir una formación IP que se hubiera podido aprovechar, pero bueno, yo no quería esperarme a eso. Teníamos fluidez, teníamos espacio de los tres, del Dow, Nasdaq y esta una pulsera que más me gustaba. Y pues bueno, por eso me arriesgué. No significa que en todos los trades voy a hacer lo mismo. Pero cuando veo una oportunidad muy clara, y yo creo que de esto se basa el análisis técnico y de esto hablaba, digamos, el libro este de Market Wizards cuando decía claramente el póker y la diferencia entre el trading, pues yo vi una oportunidad para apostar, para arriesgarme. ¿Listo? Arriesgué bastante, sí, era casi el 8% de mi cuenta, pero era una oportunidad que yo dije no puedo desaprovechar. ¿Lo voy a hacer siempre? No, pero porque yo tengo control del mismo. Yo sé, yo sé que el próximo trade que haga puedo arriesgar el 1% o el 2% de mi cuenta sin ningún problema y no voy a estar ambicioso. Ah, es que en este me gané esto, no. Yo tengo un pleno control. Si hay algo que controle mis emociones, es eso, ¿vale? Es precisamente eso. El hecho de que yo no necesito estar haciendo que todos los trades tengan el mismo nivel de riesgo. Entonces, solamente en aquellos trades que yo digo, aquí me siento muy seguro. Claro, ¿pudo haber salido mal? Por supuesto que sí. No estoy diciendo que no. Pudo haber salido mal. Efectivamente, pudo haber salido mal. No salió mal, salió muy bien. Por el contrario, si me hubiera esperado, pues tendría mucha más utilidad. Pero, pues bueno, no me arrepiento de cómo lo gerencié, porque es una forma de gerenciar interesante. También hubo mucha fluctuación en la sesión de la tarde. Entonces, pues bueno, esto hizo que ocurriera esta situación, ¿vale? Standard & Poor's 500, un excelente trade. Vamos a ver qué pasó con los otros dos. Creo que el que mejor movimiento tuvo efectivamente fue el SP. Vamos a verificar por lo menos contra Dow Jones, ¿sí? No sé si contra Nasdaq. Sí, efectivamente fue el que mejor movimiento tuvo. Entonces, pues cero arrepentimiento en cuanto a haber operado. Es mi activo favorito. Y fue el que afortunadamente mejor se movió. Mejor risk reward se me pudo haber dado. Todavía tiene espacio. Es decir, si yo estuviera todavía en el trade, creo que podría estarlo. En este momento, mi stop loss estaría en 3, 3.5 a 1. Una gerencia agresiva de la posición. Pero, pues todavía mi take profit estaría en el 4,388,99. Y creo que se habría podido cumplir. O sea, la verdad, les digo una cosa. Ese casi 6 a 1 se habría podido cumplir. Entonces, pero bueno, estoy muy contento realmente por el trade que realició. Otro de los activos que habíamos visto para esta semana que se dio muy bien fue en Eurogen. Fíjense. Y patrones los dio. Por acá hizo un excelente patrón. Mínimo mayor con cola de piso. Se habría podido negociar de esta forma. Pues ya iríamos en 2 a 1. Acá se estaba devolviendo fuerte. Pero, pues bueno, finalmente ya dio el patrón. Ya podríamos estarlo gerenciando y estaríamos en positivo. Efectivamente, si yo le trazo una línea de tendencia, ya rompió. ¿Vale? Aunque bueno, miren que esta ruptura es interesante porque apenas está haciendo el throwback. Entonces puede ser que me dé una oportunidad de compra dependiendo cómo finalice este throwback que está haciendo el Eurogen. Quiero mirar también LibraGen. A ver, porque este también me gustaba mucho. Creo que me gusta un poco más Eurogen. ¿Vale? Me quedaría con Eurogen. Pues a ver, CatGen me imagino también subió fuerte. Este es el problema, es que sube sin patrones y empieza a subir duro duro. Muy bien lo que está haciendo en el marco de semana. Otro de los activos que me llamaba mucho la atención era el oro. Lastimosamente. Este sí, pues no. No se dio. Solamente habría dado 1 a 1. Pues me habría sacado en break-even. Yo no lo operé. Entonces, pues no, no pasó nada. ¿Listo? Pero ojo, porque lo que está haciendo en el marco diario me gusta mucho. ¿Vale? Estas velas de indecisión me marcaron la posible, el posible mínimo mayor. Y ya que lo está haciendo, pues me gusta mucho porque si el activo empieza a ganar fuerza la próxima semana, ojalá esta no, sino la próxima semana, vuelvo y me voy a comprarlo. Porque sé que este es un posible mínimo mayor en desarrollo en el marco de semana. ¿Vale? Es un posible mínimo mayor en desarrollo. Me gusta mucho lo que está haciendo el oro. Realmente lo quiero perseguir. Creo que la próxima semana va a estar muy interesante para la negociación. Muy, pero muy interesante. El Bitcoin tuvo un fuerte movimiento alcista. Esto es interesante. Muy, muy, muy interesante. Ya que este sell-off con ruptura fallida y vela de rango amplio técnicamente, me dicen a mí, vaya a buscar compras en el Bitcoin. En el marco de una hora estamos teniendo máximos, entonces me parece que es el momento de buscar compras. Pero quiero verificar en Ethereum. Yo llevo a unas ventas en Australia, pero al revisar el registro de operación, vi que tenía un exceso de lotaje y la cerré por disciplina. Qué bueno eso, Byron. No importa que haya caído. Eso está muy bien. Si hiciste lotaje, ¿qué pasa, Byron? Si te hubiera salido bien la operación, entonces tú te vuelves indisciplinado. ¿Vale? Empiezas a hacer eso. Y en esta, listo, cayó hermoso, tienes toda la razón. Pero hiciste muy bien. ¿Vale? Yo lo que hice en Standard & Poor's, señores, lo hice conscientemente. Y si hubiera salido mal, no me hubiera arrepentido. ¿Por qué? Porque era una operación. Primero, los índices yo casi no los opero. Porque yo tengo que tener un patrón que casi nunca se da. Si ustedes se dan cuenta, ya ahorita para que vuelva a haber un patrón de esos, no sé cuánto tiempo pase. Entonces no me arrepiento por eso. Pero si yo lo hiciera esto cada semana, yo no tendría una cuenta. Ya la tendría completamente quemada. ¿Listo? Entonces no pasa nada, no pasa nada, Byron. El IBSDK también cayó durísimo. La caída fuerte quería ver el Ethereum, perdón. Que creo que ahora sí llegó el momento de la subida de las criptos. Sí, señores. Ya rompió NH4. Rompió, rompió, rompió NH4. El problema es el spread. Es que tienes spread. Pero el patrón ya está. Sería entrada con spread. Es que el spread, fíjense cómo me aumenta esto, ¿no? No me disgusta ese trade. No me disgusta. Hola, Diego. Sí, señor. Bitcoin, Ethereum y también Litecoin. No, pero por ese spread, créanme que ya le habría entrado. Tengo que bajar un poquito más el stop. No, sí me gusta. Sí me gusta el Ethereum con esa ruptura. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Esperen un segundo porque es que no sé todavía. No estoy acostumbrado a los márgenes acá. Quiero hacer un intento acá a ver cuánto sería. Tres lotes acá creo que sí me muero. Pending order, buy, stop. Ramiro, take mil, por supuesto. Take mil. Ad price, 2.142.31. 2.862, 2.862, 2.862, 2.862, 2.862, 2.862, 2.862, 2.862, 2.862. Con 92.862. Es que quiero ver cuánto sería mi riesgo. Porque tengo ganas de buscar un trade acá. Pero como no estoy acostumbrado a los dotajes. Ah, no. Ok, vale. Está suave. Está suave. A ver, la entrada sería en el spread. y quiero que me dé el 5 a 1 no me importa podemos dejarlo ahí y entrarle a mercado pucha déjenme déjenmelo tranquilo 0.04 tal vez 0.05 tal vez 0.05 0.05 con un stop por acá a ver cuánto estoy arriesgando 3.95 menos de lo que quería la verdad quería arriesgar 6 3.000 por acá pero pues un 5 a 1 a ver si con esto dejo la cuenta precisamente donde quiero mi patrón preferido Sandra es el mínimo mayor el mínimo mayor como ves si señor marco ya lo miramos el mínimo mayor una corrección ya te lo voy a dibujar acá esperame un segundo porque es que yo no sé esta vaina show screen brush pum pum este mínimo mayor el mínimo que es mayor al anterior y pum ese es mi patrón favorito bueno vamos a ver cómo me dan este trade de Ethereum es un trade ahí mire dentro y ahí mismo empieza a caer pero no importa me gusta euro dólar yo qué haría en la noticia yo me iría long me iría bullish ¿saben cómo? haría esto ya tengo el patrón y todo bueno depende cómo esté en ese momento pero yo haría esto ese sería el patrón pues que yo estaría buscando ese sería vale me gusta mucho euro dólar si se pudiera negociar de esta forma de resto venga veamos qué pasó con el yen está bien alcista pero el franco suizo no esto si no está muy bonito que digamos esto si no está muy bonito que digamos quiero ver el IWM es que linda la recuperación del IWM el Russell muy bonita la recuperación excelente 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 quiero ver qué pasó con las IUSD por ejemplo upa está rebotando no si creo que me gusta el trade en Ethereum IUSD rebotando muy bien quiero ver también el Dogecoin no sé si vieron que AXA con un desodorante que decía que huelía a humo por lo del Dogecoin creo que el Dogecoin ya rompió la uy sí qué belleza esto es muy bully señores entrada por acá en 20 centavos stop loss por acá en 18 pero pues ya tengo la entrada en Ethereum entonces no me voy a preocupar por esto listo venga miramos el DXY me imagino cayendo duro tampoco tan duro no nada duro Sebas cuando uno crea una cuenta en TICMIL ¿qué recomiendas? pues depende del apalancamiento Diego Seychelles te permite operar con apalancamiento 501 mientras que United Kingdom solamente 130 vale entonces depende si tú necesitas un apalancamiento grande pues créala con Seychelles porque si no no te va a dar me gusta el DXY me gusta lo que está haciendo el DXY porque entonces podría que los índices no sigan subiendo de manera tan brusca veamos nuestras acciones que tenemos a largo plazo esto está muy lento también es que por eso es que uno dice es a largo plazo porque es que a corto plazo pues vivo el cel no como que no no a ver Piton Piton si debe estar subiendo fuerte Peloton que belleza subiendo muy bien Peloton Pluck Pluck Powering bien y Palantir todavía le queda todavía le falta todavía le falta pues señores que no realmente yo estoy esperando el oro para la próxima semana yo creo que esta semana ya pues claramente solamente me quedo con el trade en Ethereum no más no voy a operar más el oro me gusta me sigue gustando es más lo que está haciendo me gusta más algunos dirán sí Sebastián pero es que en H4 es un hombro cabeza hombro sí puede que tengan razón pero pues a mí me importa más lo que esté haciendo en el daily y en el weekly y para mí esos dos marcos están muy bullish entonces lo que haga el H4 sin correlación con el daily o el de 4 horas no me interesa ¿listo? no me interesa y entonces pues ¿qué les digo? yo si no ya me esperaría creo que igual el riesgo es pequeñito acá pero el Ethereum era mejor haber esperado a la sesión americana porque ahorita puede empezar a fluctuar pero bueno o sea me gusta mucho me gusta me parece que ya pues hasta haciendo lo que técnicamente a mí siempre me encanta que es la ruptura de la microtendencia y pues cuando rompe microtendencia a mí eso me llama mucho 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 la atención entonces nada señores pues esperemos a ver qué sucede recuerden que mañana 6 de la tarde tendremos nuestro webinar de futuros y vale 6 de la tarde entonces los espero a todos los que estén interesados en futuros y opciones de la A a la Z vamos a ver cómo se comporta nuestro amigo el Ethereum es un trade con con muy poco riesgo realmente me voy con muy poquito riesgo pero es que también después de ese el Standard & Poor's no quiero arruinar mi semana en caso de que salga mal entonces pues yo soy netamente técnico Pepe soy una persona un trader de puro pero puro chartismo clásico vale puro action price acción del precio es lo que me gusta a mí nada más claramente le pongo atención a los fundamentales el spread Pedro ya lo miramos dame un segundito pues en una hora vamos a ver de cuántos pips estamos hablando yo no sé si esto lo tengo ya con spread me imagino que no show us line está muy bajito el spread miremoslo en 5 minutos mira nada es muy poquito es que no aquí no tengo la ruedita para medirlo pero que de que te digo yo pues estamos hablando de a ver ya aquí se eliminó por completo y aparece un pipsillo ahí más o menos es poquito 0.01 realmente muy bajo está muy bien el de las criptos si es un poquito alto pues eso creo que en cualquier broker es alto entonces no pasa nada Carlos muy buenas noches ¿cómo estás? pero pues es muy pequeño a mi a mi manera operativa no me afecta en lo más mínimo que yo opero en una hora y en 15 minutos y desde que la línea no me aparezca en el gráfico pues ahí ya me aparece pues no pasa nada a mí no me no me no me da problema ¿listo? pero bueno creo que sí hay alternativas señores hay alternativas para la próxima semana lo que les digo en euro dólar esto es simplemente una opinión no es un consejo de inversión depende cómo se mantenga en la noticia me iría bullish en la decisión de tipos de interés lo de tener guardado de esta manera los perfiles de todos los activos qué bueno Ronnie pues acá bienvenido me alegra mucho veo que hay mucha gente nueva hoy de verdad me alegra mucho espero sigan con nosotros estas clases van de domingo lunes y miércoles 7.30pm hora colombia los domingos 7pm hora colombia el GMT-5 también tenemos futuros también tenemos clases en las mañanas con el otro analista Carlos Valverde que él cubre el horario pues de Europa ¿listo? sí así es Pedro TICMIL tiene para High Frequency Trading también con la función pues claramente Auto Trading y el Auto Chartist y sí efectivamente así es pues bueno vamos a ver qué pasa con nuestro amigo el euro dólar yo ya me quedo con este trading ya me quedo con este trading en Ethereum no voy a operar nada más y casi me voy otra vez en Ethereum no voy a operar nada más ya pues si se da bien si no se da nada que hacer pero pues ya igual cierro la semana muy muy bien ya pues en miras de que ya creo que ya mis miras es en agosto agosto ha sido de los meses históricamente a mí que mejor me va entonces pues con miras a que agosto sea un excelente mes señores ¿listo? es que como estoy en un Mac Sandra no sé si me funciona así pero déjamelo miramos si apretas el botón secundario y el más aparecer lo puedes colocar y sacarlo con mucho gusto Pedro espérame a ver acá ¿sabes cómo es acá? ¿en qué parte? es que yo en el otro lo que hacía simplemente era medirlo con el la bolita pero es que aquí no le tengo eso no le tengo como Mac no tiene esa ¿me llama eso? el arrastradero ese del mouse así lo hacía yo pero bueno igual aquí lo podemos ver en aquí con la Asclay cuando ya veo esto scroll eso así es así es David con el scroll aquí como no tengo el scroll pues no puedo verlo pero bueno David que no quiso entrar conmigo en el Standard & Poor's mire esa belleza David ah ah cómo la vio cómo la vio David 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 hola Ronald cómo están muy buenas noches David se estaba recuperando de su vacuna Janssen bueno señores yo tengo un largo aún en el en el IBS 30 súper bien ay no esto es una pereza de verdad súper bien Ronald dale aguántalo yo yo lo cerré por gerencia pero si estuviera antes que envidia estar ahí le queda un espacio yo me iría hasta los sí perfecto 3576 aguántalo aguántalo Ronald aguántalo 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 listo aguántalo listo señores un placer haber estado con ustedes esto es lo que tenemos esperemos que la próxima semana sea haya más cosas vale para negociar yo ya pues ya saben que me quedo con Ethereum esto por favor no es una recomendación de inversión y mucho menos simplemente es un trade pues que a mí me llamó la atención y quise entrar si sale bien o mal pues eso ya es cuestiones de mercado y de probabilidad vale abrazo grande para todos muchas gracias por haber participado y nos vemos mañana en futuros y el domingo 7.00 en un nuevo premercado semanal abrazo grande cuídense mucho chao chao